Les voy a decir que la identidad es aquello que nos hace diferentes de la persona que está junto a nosotros. Es la forma propia en que nos vestimos, nos arreglamos, hablamos y adoptamos cosas de la cultura. Ahora, estamos rodeados en este momento de cosas que representan nuestra cultura o parte de la cultura mexicana. En este caso tenemos muestras de gastronomía, tenemos el pulque que es propio de nuestro país, tenemos actividades de orfebrería en vidrio, de comida, en cerámica, en madera, que no se ven en ninguna otra parte del mundo. Eso es una identidad cultural, un parte de la identidad cultural. Aquello que nos es propio, nos identifica de los grupos humanos y de lo cual nosotros somos partícipes. Acaba de pasar una actividad cultural sumamente importante y trascendente para todos nosotros, el día de muertos, muchos de nosotros todavía hacemos ceremonias, gozamos, convivimos con la idea, la creencia, la tradición, el lenguaje de nuestros ancestros, dándoles tributo a las personas que ya se fueron, que nos han dejado, que ya han trascendido a otro plano de existencia. Y convivimos con ellos y eso nos hace únicos ante el mundo. La forma en que nosotros vemos la muerte es parte de una identidad cultural. Sin embargo, yo les quiero hacer una reflexión a todos nuestros asistentes. ¿Qué parte de la cultura nos gusta? ¿Qué cosas de nuestra propia cultura no nos gustan? Porque en base a eso, a lo que nos gustan, a lo que no nos gustan, a lo que vemos todos los días en la calle, con nuestra familia, con las personas con las que estamos juntos conviviendo, o simplemente observando, es lo que les vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestra familia y a nuestro país. La cultura, en este momento, de todas partes del mundo, tiene un problema muy importante. Estamos rodeados todo el tiempo por medios de comunicación que nos dicen qué es cultura y qué no. ¿Cómo hablan nuestros hijos? ¿Cómo se visten? ¿Cómo se expresa la gente en la calle? ¿Piden permiso? ¿Hablan con respeto a sus mayores? ¿Tienen qué valores transmiten? No podemos decir que los niños o los jóvenes, o los adultos o los ancianos no tengan valores. Por supuesto que todos tenemos. Pero parte de la identidad cultural es elegir, seleccionar aquello que nos gusta y aquello que nos gusta. Por lo tanto, cuando nosotros permitimos que nuestros hijos adopten cosas de otro país y las incorporen de forma cotidiana a nuestra vida, a nuestra vida diaria, están mezclando cosas culturales que no son necesariamente adecuadas o propias. Por ejemplo, en lugar de decir mamá, buenas tardes, ¿cómo decimos ahora? ¿cómo escuchamos qué dicen en la televisión? hasta los medios masivos de comunicación. Buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches en nuestro idioma no existe. Es una palabra que no tiene aplicación, es una... es una veracidad. Nosotros decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, noches es una traducción de una palabra del inglés. O en lugar de decir nuestros hijos vamos de compras, dicen de shopping. O en lugar de decir ¡qué bueno! ¡qué hermoso! ¡qué grato! Decimos cool in o loser tonto. Cuando son palabras extranjeras que lo único que hacen es confundir a nuestras generaciones jóvenes con cosas que no son propias de nosotros. ¿por qué permitimos entonces esto? Yo se los voy a explicar en este momento. Las culturas es un fenómeno del que nosotros nos apropiamos nos arraigamos nos sentimos partícipes y cuando nosotros dejamos de creer que lo que hacemos lo que hicieron nuestros abuelos nuestros padres y nuestros ancestros pierde valor y que únicamente aquello que es importante es lo nuevo lo que vemos en la televisión lo desechamos y adoptamos las demás cosas de la cultura de otras de otros pueblos esto no necesariamente es malo lo único que debemos de pensar como padres como hijos es que deseamos dejarle a los pequeños gracias que le vamos a heredar que vamos a transmitir que vamos a alegar porque es una herencia mi lengua materna mi forma de expresarme mi léxico la actividad de la cual trabajo y con la cual mantengo a mi familia debe de ser motivo de orgullo de sentirme bien de sentirme pleno de poder vivir con la cara siempre lato no motivo de esconderlo ni de humillar a otros por pensar que están abajo de mí porque todos somos todos nosotros hacemos una cultura que es la cultura mexicana y que es digna de ser representada y tratada con orgullo y respeto ante otras culturas que también han pasado por muchas transformaciones les voy a decir que en la actualidad países como Alemania como Inglaterra países como Rusia y como el mismo Estados Unidos se están quedando también sin cultura a pesar de que nosotros pensamos bueno Estados Unidos es el país más dominante o todos los que ya les mencioné pero hay tantos migrantes tanta gente que está luchando por una economía tanta movilidad tanta desesperación en la gente por tratar de vivir bien que con nosotros se mueven nuestras tradiciones forma de ser y de pensar y resulta que nosotros al igual que ellos llevamos llevamos y traemos todo el tiempo valores tradiciones y costumbres esto no es muy deseable para esos países porque ellos si quieren permanecer cerrados defender quienes son y de donde vienen la situación aquí es que ustedes que escuchan esta conferencia esta pequeña plática vayan piensen hablen con su familia y mediten que es digno que te vas a quedar de mí hacia los nietos hacia los bisnietos y hacia las generaciones que ya no vamos a conocer como quiero ser recordado la identidad cultural se genera a raíz de que yo como persona como ente individual puedo seleccionar de mi cultura aquello que me gusta y una vez que lo he elegido y que tengo conciencia de quien soy a donde vengo y que quiero que quiero lograr quien quiero ser entonces puedo ser original puedo ser único puedo ser diferente como persona pero una vez que he reconocido que de mi cultura mis tradiciones mis orígenes también me gusta y eso creo que es algo que nosotros como padres hemos descuidado un poco nadie puede ser original si no está orgulloso de su familia de sus padres y de sus raíces el mensaje entonces del día de hoy en esta pequeña plática es que ustedes si quieren ser originales si quieren tener un legado que transmitir a otros puedan pensar que de lo que tengo ahorita me es valioso que valores voy a transmitir voy a dejarles a mis hijos inculcarlos todos los días y la manera más fácil de incursión cultural no nada más es el águila o sacar la bandera el 15 de septiembre o a pedir al desfile o hacer una ceremonia para los muertos que ya no tienen sentido es explicarle a nuestros hijos de dónde viene en qué consiste cada elemento mostrar el orgullo aunque a lo mejor nuestros vecinos ya no lo compartan y sobre todo en generar de esa cultura un hábito un hábito continuo de respeto de aprecio porque nadie en la cultura es ni malo ni bueno es malo aquello con lo que no estamos de acuerdo o que nos hace sentir mal es bueno aquello con lo que somos partícipes nos llena de gozo y alegría y que sí nos hace ser trascendentes únicos y verdaderos algunas algunas